¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes amigos de Digital TV Go y de Fuego TV! Esta es una nueva edición de Hora Libre. Mi nombre es Pablo de Jesús Carranz, amigos, y en esta próxima hora les vamos a ofrecer un programa lleno de análisis y de información del ámbito político, social y económico del país. Les abro el programa con la noticia que ayer pues ocupó toda la atención de los principales medios de comunicación y es que a pesar de que en el reglamento del Congreso lo estipula claramente, ayer curiosamente la mesa directiva no debatió, no puso en la orden del día la moción de vacancia presidencial que fue presentada por el congresista Montoya de Renovación Popular. Ya se contaba con las 52 firmas que se requieren y sin embargo este lunes recién se va a debatir. Según lo explicó el almirante Montoya es que esto fue a pedido de la bancada parlamentaria Alianza para el Progreso. Y el señor Salhuana, congresista Salhuana, vocero de esta bancada parlamentaria, le atribuye eso a la mesa directiva, a la señora María del Carden Alba. Parece que hay un pequeño desliz, un pequeño error, de repente no se sabe de quién es, pero lo que dice el reglamento, lo dice claramente, es que cuando una moción, que es la moción de vacancia presidencial, se presenta debe ser debatida ese mismo día. Bueno, lamentablemente no se ha podido y esperemos pues que para este lunes pueda ser sometida a debate en el Pleno de la República que pueda obtener el 40% de los votos hábiles y pueda el presidente de la República, Pedro Castillo, asistir al Congreso de la República para dar cuenta, sobre todo al priego de preguntas que le hagan referente pues a los casos de corrupción en los cuales él está involucrado, ¿no? Ya la Fiscalía hará su papel, ya el Poder Judicial pues dará a trámite la denuncia constitucional, hay una acusación constitucional en la subcomisión de acusaciones constitucionales contra el presidente de la República, eso irá por su cauce natural, pero lo importante creo que lo más sano para la coyuntura, para bajar un poco las aguas, sería pues que el presidente de la República dé explicaciones argumentadas, basadas en documentos, con una explicación concreta, satisfactoria, para que la población y el empresariado nacional y las diferentes partes estén conformes, ¿no? Digo, si es que realmente él es inocente, porque si es que es inocente, si no lo es, mejor dicho, creo que debería dar un paso al costado realmente. Una de las principales apuestas del pueblo peruano, y de esto vamos a conversar más adelante con el economista Alejandro Intacochea, y en breve también con otro invitado, es la decepción que sufre el pueblo peruano después de que un candidato presidencial de provincias, con un partido político de provincias, que por primera vez en la historia llegan al poder, por primera vez en la historia en los 200 años de República, lamentablemente pues cometen actos de corrupción, cuando ya teníamos seis presidentes anteriormente que habían estado involucrados, investigados, presos, muchos de ellos, por estar inocuidos en actos de corrupción. Somos una vergüenza en Latinoamérica realmente. Por más que alguna persona optimista diga por ahí que el lado positivo es que acá en el Perú se le investigan los presidentes, porque hay que decir que en Colombia, en Argentina, en Chile, en Brasil, los presidentes son iguales de corruptos que acá en el Perú, y no les sucede nada. Y creo que sí, o sea, es una manera de cómo verlo, ¿no? Si ves el vaso medio vacío, medio lleno. Algunos dicen, es una vergüenza que hayan seis presidentes presos o investigados por corrupción. Y otros dicen, qué bueno que al menos se investigue, porque vaya usted a Colombia y por ejemplo a Álvaro Uribe Vélez, dos veces presidente de la República, un hombre que ejerce un poder y cierto liderazgo en los sectores más conservadores de la política colombiana, y está inmiscuido en la droga y con los paramilitares hasta el cuello. Y Álvaro Uribe Vélez no ha pasado un solo día en la cárcel. O sea, si Álvaro Uribe Vélez fuera peruano, estaría preso. Lo mismo sucede con Saúl Menem, el argentino, el de la década de los 90. El tipo hizo desvaríos, él inició en paralelo con Alberto Fujimori aquí en Perú, una ola privatizadora. Ahora, el Estado argentino siempre ha tenido mucha presencia en la actividad económica. Eran dueños de petroleras, de los principales servicios básicos, de la luz, del agua, de la telefonía fija, de los ferrocarriles. Hay muchos ferrocarriles en Argentina. Bueno, el Estado tenía mucha presencia en la economía y vino Carlos Saúl Menem a privatizar todo y se le encontraron serias implicancias muy contundentes en muchos actos de corrupción. Y Carlos Saúl Menem, señores, no fue preso. Cristina Fernández de Kirchner ha tenido unos episodios allá en Argentina, les cuento. Mauricio Macri, ahí y nada. La señora sigue con poder. Lo mismo pasa en Ecuador, lo mismo pasa en Colombia. Y ahí, entonces, uno pone en perspectiva todas estas cosas y dice, sí, es verdad. Acá en el Perú al menos se lo investiga. Y a pesar de todos los defectos, las debilidades del sistema judicial peruano, a pesar de que, y usted lo debe saber muy bien, el sistema judicial peruano, la Fiscalía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, es corrupto e ineficiente. ¿Quién lo va a negar? Sería resignarse a vivir en la mediocridad si negáramos ello. Pero a pesar de eso, en el sistema judicial peruano defectuoso que tenemos, hay espacios desde donde algunos fiscales y jueces, con valentía y honestidad, se ponen a investigar a las personas que han tenido poder. Y eso a mí me parece positivo. Vamos a hablar de esto, ya está conectado el economista Alejandro Indacochea. Le damos la más cordial bienvenida, por supuesto. Doctor Indacochea, buenas tardes, bienvenido a Hora Libre. Buenas tardes, señor Carranza. Gracias por la invitación a Hora Libre. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias a ustedes, más bien por aceptar la invitación. Sabemos de lo agitada de su agenda laboral, que está muy repleta y usted se ha dado, pues, como buen demócrata, unos minutos para poder conversar con nosotros. Quiero conversar, iniciar, hay muchas cosas que iniciar a nivel local, pero voy a comenzar por lo internacional. Sin lugar a duda, la invasión militar de Rusia a Ucrania va a condicionar seriamente algunos factores económicos. Ya se está dando a flote, pues, ¿no? La elevación del precio del barril de petróleo. Bueno, según lo que dicen los rusos, para excusarse de las sanciones económicas severísimas que les va a imponer Occidente, porque eso es lo que dice Boris Johnson, el primer ministro de Inglaterra. Joe Biden ha dado varias intervenciones en la prensa, diciendo y poniendo énfasis que les va a pesar. Esto no les va a salir barato a Vladimir Putin y a sus secuaces de Rusia Unida, del partido de Rusia. Dicen que el petróleo puede llegar a 300 dólares si es que esas sanciones son efectivas y Rusia, obviamente, no se va a quedar con las bases cruzadas. Ellos exportan muchos fertilizantes. Todos estos factores combinados pueden dar a que se eleve la inflación en el mundo entero y ello podría conllevar a un deterioro de la economía mundial. Doctor Intacochea, ¿usted qué dice? Mire, estamos ante una nueva realidad. Así es. Lamentablemente, la invasión rusa a Ucrania nos ha hecho ingresar prácticamente a una nueva guerra fría, ¿no? De acá hago con el comentario de que vale la pena hacer referencia que el Congreso peruano no ha aceptado la moción, digamos, de empezar a discutir la invasión rusa, la masacre que se está haciendo con Ucrania. Y acá observemos lo siguiente, miren, ya no es la separación derecha-izquierda. Esa es una separación obsoleta que piensan de los años 80, de los años 70. Hoy día, si nosotros vemos, el señor Bellido apoya la invasión rusa el fin de semana. El señor Trump dice que Putin es un genio. El señor Bolsonaro apoya la invasión rusa. ¿Qué nos pone este manifiesto? Que hoy día el mundo ya no se divide entre derecha e izquierda. Ese es obsoleto. El mundo se divide entre las democracias y las autocracias. Y lamentablemente, la dictadura y las autocracias pueden ser de derecha o pueden ser de izquierda. Mire usted, como lo estamos viendo. No, comparto con usted ello. Y sí, subrayo lo que menciona de que en el Congreso de la República se rechazó la moción para poder discutir la invasión rusa a Rusia en Ucrania. Y la verdad es que acá tenemos tantísimos problemas sin solucionar. Tenemos tantos dramas que la verdad es que ocuparnos en lo que sucede, que Dios quiera que se solucione, ¿no? Pero ocuparnos de lo que sucede al otro lado del mundo, en Europa Oriental, de repente no sería muy productivo desde nuestra humilde posición como país subdesarrollado en el mundo. Es una economía tan pequeñita como la peruana. y no creo que es que debamos hacerlo. Es una solidaridad humanitaria mínimo. No mínimo, son más de dos millones de refugiados que están saliendo. Toda Europa, todo el mundo democrático está cerrando filas. Ahora, absolviendo su pregunta, mire, acá ha habido lo siguiente. Primero el petróleo ha tenido una suba impresionante. Y la va a seguir teniendo. Alrededor de 140 dólares, 180, algunos amizoran que llegue a 200. ¿Qué cosa sucede? Nosotros somos importadores de petróleo. ¿Por qué? Porque consumimos 200.000 barriles y solamente llegamos escasamente a 40.000 barriles. Hay que importar la diferencia. Al subir de precio el petróleo, sube el precio el combustible. Al subir el precio el combustible, sube el precio el transporte. Y la pregunta es a la inversa. ¿Qué mismo, qué servicio dentro de la economía no depende directa o indirectamente del transporte? Entonces, hay un efecto de arrastre. Y eso lo vemos hoy día en los supermercados. El ama de casa, la gente que sale a la calle, el taxista, está viendo el impacto que tiene el aumento del precio del petróleo y del combustible en nuestro país. No es que nos mantenemos al margen. Esto nos afecta a todos. Definitivamente. Ahora, le comento. Esto también puede incidir en que la economía mundial deje de crecer tanto como se proyectaba. Porque se habían soltado por internet unos rumores de que esta década de los 20 iban a ser los... ¿Se acuerdan ustedes de los maravillosos años 20, de los felices años 20, que fueron la década de los 20, de mala redundancia, del siglo XX? Bueno, decían, pues, ¿no? Como había ocurrido una pandemia cronológicamente parecida, ¿no? ¿Se acuerdan de la pandemia de la gripe española? Que coincidió con la Primera Guerra Mundial. Bueno, como hemos tenido una pandemia recientemente nosotros, pues, eso desencadenaría, pues, algunos factores que darían a una explosión económica en el mundo entero, donde la gente iba a llenarse de entusiasmo, iba a comprar más, iba a producir más, y que se iba a formar, pues, una vorágine de factores positivos en la economía. ¿Usted cree que no sea así con esta...? Hoy está sucediendo la inversa. Y me olvidaba de complementar lo siguiente. Rusia y Ucrania abastecen más del 30% del mercado de granos en el mundo. ¿Qué implica concretamente para nosotros? Trigo. Aumento del precio del trigo, aumento del precio del pan, las pastas y los derivados. Aumento del precio del maíz implica aumento del precio del pollo, que es un componente importante en la canasta de consumo familiar. O sea, lo que estamos viendo acá es que viene una ola de incremento de precios a nivel global. Lo que yo veo acá es que el gobierno está totalmente indiferente. Sigue en la confrontación un gabinete tremendamente cuestionado, un charlatán en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, un cómplice, digamos, que despidió los mares, que vio la despedida con mariachis, energía, un enemigo de la inversión y como primer el guardaespaldas del señor Castillo. Y no veo, y hoy día están de viaje en Santiago, con todo su tour, todo el equipo del Congreso. Acá tendríamos que tener un plan, un programa de emergencia. Esta ola mundial viene y viene en forma sumamente seria. Y el ciudadano de la calle lo está sintiendo hoy día. Usted como profesional, como economista reconocido acá en el Perú, ¿cree que el señor Graham, el actual titular del Ministerio de Economía y Finanzas, al ser, como dicen muchas personas, un economista ortodoxo, pueda tener un manejo responsable, prudente y eficaz de esta cartera tan importante para la administración pública? Mire, yo soy ajeno a las etiquetas, ¿ya? Hoy día, ya, así como no hay derecha e izquierda, a mí lo que me interesa es si las políticas públicas funcionan, benefician, generan empleo, pónganle la etiqueta que quieran. El señor Graham, para mí, digamos, es el aval, es la garantía que hay en el Consejo de Ministros. Pero lamentablemente lo veo solo. Lo veo solo cuando quieren repartir 42 mil millones de soles del Fonadi, lo veo solo con un ministerio de trabajo y promoción del empleo que debería cambiar de nombre, ¿ah? Debería ser promoción del empleo informal. Lo que trata es de subir un sueldo mínimo, ¿no? Trata de poner una serie de restricciones, no hay una política de promoción de empleo. Y el ciudadano de la calle quiere trabajo, quiere ingresos, no quiere dádivas, no quiere vivir de bonos. Entonces, ese es el problema. Los populistas se caracterizan por un gasto indiscriminado de por medio y cuando colapsa la economía siempre buscan culpables, ¿no? Siempre buscan la derecha, el imperialismo, los empresarios. Y eso lo vemos día a día con el señor Castillo, el presidente Castillo, miente cuando dice que los opositores a su gestión somos quienes no aceptamos su derrota. No es así. Es la mediocridad del gobierno. Igual con el primer ministro. Atribuirnos de que uno no puede decir nada. Apenas uno dice algo, uno es la ultraderecha o es la oposición al gobierno. Señores, ustedes han llegado a gobernar y tienen que tener una propuesta concreta al país en la crisis que se viene. Ahora, hablemos un poco con respecto a los daños que se han generado en el Ministerio de Economía y Finanzas. Porque me cuentan que esta especie de grupo de personas que ya venían trabajando desde hace décadas en el interior de esa cartera, que habían hecho carrera, ¿no? Hay una especie de burocracia bien preparada, bien sensata, que se había formado dentro del BCR, tanto del Ministerio de Economía y tal parece que en este gobierno han habido algunos despidos, algunos movimientos, que la verdad es que le quitan ese aspecto técnico que debe tener el manejo de una cartera tan sensible como es el Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, a la economía peruana le ha ido bien en las últimas décadas por esa cierta disciplina que ha habido en el manejo económico, no, esa cierta conservadurismo, pero ahora tal parece que esos personajes que lo hacían posible ya no van a estar. Bueno, y vemos en el señor Franke que todo estaba bien, todo estaba maravilloso. No, sí. El Ministerio sale él y al día siguiente nos señala que el presidente Castillo no entiende nada de economía, que las cosas no están claras. Bueno, yo creo que hay dos aspectos. Primero, un aspecto de lealtad mínima, ¿no? Si uno ha permanecido en un equipo, uno ha permanecido en un directorio y está en desacuerdo, simplemente se va de inmediato. Pero acá lo que veo es que recién hablan cuando pierden el empleo. Igual el señor Guillén anuncia que hay corrupción, ha señalado, pero no ha hecho nada. El Congreso debería citarlo. ¿Por qué? Porque si uno sabe que hay corrupción y no hace nada, eso no es cómplice. Igual con la primera ministra. Más aún, yo les diría lo siguiente, que tengan cuidado, porque las mafias no aceptan la delación, ¿no? Y las mafias muchas veces atacan en forma muy grave, muy seria, ¿no? Entonces, definitivamente. Ahora, doctor, vemos que en Bloomberg, también la calificación de riesgo del Perú, de la economía peruana ha descendido. Yo digo, y la otra vez el Financial Times, este prestigioso diario británico, también tuvo unas palabras muy severas contra la economía peruana, ¿estaremos perdiendo ese prestigio internacional que teníamos anteriormente? ¿Se podrá regenerar? ¿Lo podremos recuperar rápido? ¿Cuánto se demora en poder regenerar ese tejido que se pierde de la confianza que había en el exterior por la economía peruana? Mire, el Financial Times es el diario más prestigioso que existe en la economía, en la finanza. En el mundo. Muchos de los inversionistas lo toman como una pauta. Y el editorial, no un articulista, el editorial señala que Perú merece una nueva oportunidad, que el señor Pastillo tiene que ser vacado por incapacidad. Pero comenta lo siguiente, los llamados a asumir ese rol es el Congreso, pero ya él presagiaba lo que viene, el artículo del Financial Times. Dice que el problema es que los congresistas tienen un gran temor a perder su empleo, a perder su trabajo y sus ingresos durante los cinco años. Textualmente está señalado en el Financial Times, lo cual con esta votación ha quedado puesto en evidencia, ¿no? Se ha puesto en evidencia que para ellos lo más importante es su sueldo, su ingreso de por medio, ¿no? En un congreso que no va con rumbo a argumentos etéreos que hay que dar beneficio a la duda. Y esto, seamos claros, no es sostenible. Yo entiendo, soy solidario con aquellos que votaron por el señor Castillo y que esperaban un país que ya no es un país rico de vivir a pobres, atención a educación, atención a salud, que no hubiera corrupción. Pero entiendo la frustración que están viviendo. Ahora, tenemos que hacer un solo frente y no interesa por quién votaron. Lo que tenemos que hacer es que esto cambie, porque esto no es sostenible. No es sostenible 53 meses de por medio, lo que le falta al señor Castillo. Esto es permanente día a día. Ahora, hablemos un poco de las AFPs, que con la pandemia, con el deterioro económico, este sistema privado de pensiones ha salido seriamente trastocado, muy trastocado, la verdad. Se han ordenado desde el Congreso de la República anterior, me acuerdo, algunos retiros, pues, ¿no? Obviamente, en emergencia, pues, con la pandemia, con el poquísimo personal y formal que hay, personas económicamente activas en la formalidad que hay en el Perú, con la economía paralizada, una de las cuarentenas más largas del mundo, la gente, pues, tenía que vivir de algo. Y se aprobó que se retirara una parte de la AFP. Pero ahora la señora Betsy Chávez, la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo Informal, así como usted me señala, se le ha ocurrido, pues, de que ya saquen todo su dinero, los aportantes a la AFP. Mire tú. Mire, la señora Betsy Chávez no tiene ninguna trayectoria, no ha trabajado. No sabe de lo que habla. No sabe de lo que habla. Ahora, ¿qué sucede? El sistema de pensiones es una garantía para el futuro. Lo que estamos haciendo es hambre para mañana y bonanza para hoy en día. Estamos hipotecando el futuro. Yo le diría a la señora Betsy Chávez, ¿qué va a suceder cuando en el 2025 tengamos 5 millones de personas jubiladas y en el 2030 tengamos 10 millones con el envejecimiento poblacional? Cuando ellos ya no estén en el gobierno, ¿de qué van a vivir? Bonos. Vamos a seguir subsidiando en el país. Ahora, yo estoy de acuerdo. El sistema de AFP necesitaba reformas, pero la alternativa no es derrumbarlo. No podemos destruir. Tenemos que ajustar las cosas, acomodarlas, mejorarlas, corregir lo que está mal, pero de ninguna manera destruir que es lo que están haciendo. Pero es que lo que pasa es que a veces el empresariado peruano, el empresariado internacional que tiene presencia acá en el Perú, es un poco a veces insensible con las demandas y con el consumidor. A veces me he dado cuenta que sí, que hay una especie de desconexión por parte de las empresas internacionales, por ejemplo acá. Por ejemplo, a la otra vez la actitud de Repsol después del derrame de 11 mil, casi 12 mil barriles de petróleo en el mar de Ventanilla, las mineras que operan en el interior del país con la contaminación innegable que hay en el medio ambiente, en los ecosistemas, en las lagunas y también las AFPs, la actitud que tienen los bancos, usureros que hay acá en el Perú, las altísimas tasas de interés que le ponen, estos conceptos para todo que les cobran a unas personas cuando tienen una tarjeta o cuando quieren sacar algún préstamo. Es decir, a veces el Estado tendrá mucho que mejorar, mucho que criticarles con respecto a sus políticas de apertura comercial. De repente espantan a la formalidad, como usted dice, de repente la SUNAT no es amigable con el contribuyente y lo acosa y le pone todo, le pone todo tipo de trabas. El sistema peruano está lleno de burocracia y de trámites, etc., etc. Pero también hay que decirlo que el empresariado a veces es un poco tacaño, a veces es un poco abusivo. Es decir, hay una especie, pues, de disociación entre estos dos grandes actores que podrían unirse para poder hacerle la economía peruana más grande, más desarrollada, que genere más progreso, pero que sobre todo dé un mejor servicio y trate mejor a la ciudadanía. ¿No cree usted que hay un mea culpa que hacer por parte de la CONFIEP, por parte de la Sociedad Nacional de Industrias, de los grandes gremios mineros, de empresas internacionales que hay acá en el Perú, señor Indacochea? Vamos por partes, a ver. Yo estoy de acuerdo que tiene que haber, tenemos que trabajar, el mundo está cambiando hacia un capitalismo sostenible. Primero, entre los nacionales y los extranjeros, eso era en mi época, usted es mucho más joven. Cuando yo estudiaba en la universidad eran los transnacionales, el imperialismo de afuera. Y yo espero que las nuevas generaciones del siglo XXI ya sepan que eso no es así. No diría que los transnacionales son los que tratan peor, y los nacionales sí, hay de todo en este Valle del Señor, como se dice, de uno y de otro lado. Ahora, el capitalismo moderno, como son las mineras, por ejemplo, descontamina. No es una gran... Mire usted, en Tambo Grande, en el norte. ¿Ha visto usted cómo está Tambo Grande hoy en día? Corrieron a la transnacional, al imperialismo, lo corrieron, y hoy en día es el arsénico, totalmente contaminada la zona. Mire la pequeña minería en el sur. Mire, madre de Dios. Mire, lo que ha hecho el gobierno es formalizar la informalidad minera hasta el 2025. Ya. Ahí no vamos a construir capitalismo. La minería moderna llega, pongamos, con estándares internacionales bastante elevados. Eso era en el pasado. Y se llega con un mecanismo, digamos, una hostilidad de por medio que no es cierta. Mire lo que hizo el señor... el premier. Cuando hubo los problemas de Antamina, acusó de que qué empresarios estarían atrás. es la derecha que nunca aceptó y ignoraba que son tres empresas... Y los bancos, los bancos, los bancos, los bancos... Bueno, en el caso de los bancos se tienen que incentivar competencia. Ya se tiene que introducir competencia. Yo entiendo el malestar, pero la alternativa no es marcha atrás o derruir o intervenir. Poner tasas fijas, lo que hace al poner tasas fijas es simplemente a la inversa. Va a discriminar al pequeño y mediano empresario. O sea, en muchos casos yo lo que le quiero decir es que el remedio resulta peor que la enfermedad. Se tiene que hacer muy sensato, muy racional hoy día. Y ese es el mundo moderno. Ya no podemos actuar con los remedios de aquel entonces. Entonces, si hay una carga ideológica, es peor. Pero digamos que hay algunas actitudes que han tenido los empresarios internacionales. Ahí tenemos a Odebrecht, ahí tenemos a todas las constructoras brasileñas, ahí tenemos algunas que otras empresas chinas que por ejemplo ahora están siendo involucradas con el Ministerio de las Cortes y Comunicaciones, el Club de la Construcción, no me olvido del Club de la Construcción. Es decir, a veces el empresario sea donde fuere, empresario es empresario y piensa como empresario y siempre quiere ganar dinero. A veces no se porta bien y traspasa los límites de la ética. Muchas veces, ¿eh? Mire, yo estoy de acuerdo, pero mire lo que hemos trazado, nos hemos ido de Lava Jato a Lava Cajamarca, ahora, con las empresas chinas. Y ya que usted mencionó el derrame de petróleo, perdóneme, el derrame de petróleo sale el ministro que puede ser un gran científico nuclear de aquel entonces a declararnos que ya el 82% del derrame está superado. Esa es una burla. Entonces, el problema no está en las empresas, el problema es que no hay una clase política preparada, honesta, ya que realmente haga sentir las reglas como país. Y eso lo estamos viendo hoy día, está feo, estamos igual. Nos hemos ido del Club de la Construcción de los Brasileros a Club de China hoy día. No, y vamos a irnos a otros clubes también más adelante, si no se sigue así. Señor Indacochea, ha sido un placer conversar con usted, muchísimas gracias por haber compartido... Un último comentario. Yo desde acá haría la invocación se vienen tiempos muy duros. Terrible. Esto no va a ser fácil. Tenemos que hacer una consultación, un esfuerzo nacional para generar una alternativa diferente. Y desde acá haría la invocación al gobierno que plantee, propongan ellos un plan de emergencia nacional. No puede ser que mientras sucede esto, el aumento de precios de los combustibles día a día, el aumento de precios de los alimentos, los señores estén en un tour en Sateaguay, Chile. Bueno. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias señor Indacochea, ha sido un placer. Nuevamente le agradecemos su participación en Hora Libre. Bien amigos, nosotros vamos a ir a un breve corte comercial, ok, después de haber conversado con el economista Alejandro Indacochea y nos vamos a... y volvemos dentro de pronto. No se muevan. Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú los miércoles a las 12 del día aquí en Fuego TV. ¡Los esperamos! Airee Decoraciones vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Airee Decoraciones comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Airee Decoraciones vive a la moda. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go Digital TV Go y Fuego Enciende Tu Vida llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 campoperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego Enciende Tu Vida Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú los miércoles a las 12 del día aquí en Fuego TV ¡Los esperamos! Airee Decoraciones vive a la moda aquí usted encontrará las más hermosas alfombras alfombras peluche con pelo alto antieslizantes y fáciles de lavar alfombras alfombras y más alfombras 100% decorativas con colores modernos y de temporada dale vida y belleza a tu hogar Airee Decoraciones comunícate ahora mismo al 980-898-677 marca el número ahora mismo Airee Decoraciones vive a la moda Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go Digital TV Go y Fuego Enciende Tu Vida Hola que tal yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú los miércoles a las 12 del día aquí en Fuego TV los esperamos Airee Decoraciones vive a la moda aquí usted encontrará las más hermosas alfombras alfombras peluche con pelo alto antieslizantes y fáciles de lavar alfombras alfombras y más alfombras 100% decorativas con colores modernos y de temporada dale vida y belleza a tu hogar Airee Decoraciones comunícate ahora mismo al 980-898-677 marca el número ahora mismo Airee Decoraciones vive a la moda Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go Digital TV Go y Fuego Enciende Tu Vida llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 campeonatos en todo el territorio nacional Somos Fuego Enciende Tu Vida Ahora sí estamos de nuevo aquí en el segundo bloque de Hora Libre Amigos y vamos a conectarnos rápidamente con la segunda invitada del programa y es la congresista de Juntos por el Perú la señora Isabel Cortés congresista buenas tardes ¿me escucha? Hola sí sí Roger sí te escucho gracias ¿qué tal? mi nombre es Pablo Roger es el productor del programa el el que controla el switcher aquí pero le damos señora le damos una cordial bienvenida le agradecemos no sé si puede prender su cámara para poder verla espera un ratito espérame un tantito ok la primera pregunta con la que quiero iniciar esta entrevista señora Cortés es sobre la posición que ha tenido su bancada juntos por el Perú con respecto a la votación de la por el voto de confianza al gabinete de Aníbal Torres hay algunas críticas algunas este severas críticas en algunos casos que se han dado contra este gabinete ministerial con 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 este denominador común con otros gabinetes que pues que se refiere más que todo a la a la poca calificación profesional que tienen algunos miembros de este gabinete sin embargo nosotros vemos que en la bancada de usted ha habido un apoyo mayoritario a esta a este gabinete usted podría fundamentar por qué es que votó a favor de de señor Aníbal Torres bueno en lo que lo que lo que pasa es que nosotros votamos por la por la por la estabilidad votamos porque porque queremos que nuestro país salga adelante de la señora cortez ok queremos que este nuestro queremos que nuestro país salga adelante no queremos inestabilidad queremos que ya empiecen a a funcionar los los mecanismos no y a que se pongan a trabajar por ejemplo las instituciones los ministerios que le están haciendo tanto daño a nuestro país porque a cada rato están que interpelan a cada rato están que cambian de premier de ministros entonces eso le hace daño a nuestro país le hace daño a los ciudadanos a los a los trabajadores porque no se está trabajando por ejemplo para legislar leyes que van a proteger a los trabajadores leyes que van a proteger a los ciudadanos no se está trabajando en ello por eso por eso nosotros hemos votado a favor pero por ejemplo en materia de empleo que propuesta que haya hecho el primer ministro Aníbal Torres le ha usted llamado la atención y por ellos que ha votado por él a ver bueno recién tiene cuántos días tiene 25 días creo que de haber de haber cómo se llama de haberse de haberlo nombrado de premier entonces yo creo que en 25 días como que y menos de 25 días todavía creo no en 25 días no vas a no creo que va 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 a poder solucionar los problemas que hubo de cuántos años su primera su primer su primer propuesta logro ha sido la la aprobación del decreto supremo ¿no? de la que fiscaliza la la tercerización a través del ministerio de trabajo ¿no? con la ministra de de trabajo Betsy Chávez entonces eso beneficia a los a los trabajadores eso corrige la ¿no? esta este decreto supremo corrige lo que lo que estaba todo en desorden durante 14 años han vulnerado los derechos de los trabajadores durante 14 años han estado dándole mal uso a este a esta ley de la tercerización ¿no? entonces ahora que ahí está este decreto supremo que regula la tercerización ¿no? entonces ese es un gran avance ¿no? es un gran avance ok hablemos por otro lado pues de la de esta de este retiro de las AFPs que se pretende promover desde el poder ejecutivo ¿usted está de acuerdo con que se ordene que los los afiliados de las AFPs saquen lo último de su dinero? no se está pidiendo lo último se está pidiendo lo que lo necesario que es el 4 UIT creo que es ¿no? dependiendo a su al tiempo de aportación también entonces pero digamos ya han habido otros retiros en el en el paso del tiempo y las cuentas pues son se van acabando ¿no? de cada afiliado claro y es más no todos han sacado su dinero unos cuantos creo que han logrado sacar porque yo conozco muchas compañeras mías que no que no han retirado ¿no? a pesar que hubo un una aprobación en el año 2020 pero no hay un buen grupo que no han retirado pero esto de esto no no perjudica al al trabajador ¿no? si lo retiran todo su dinero porque en fin las AFPs cuando tienen pérdidas cogen tu dinero pero cuando ellos tienen ganancias no te no comparten con sus afiliados entonces no 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 tiene casi no tiene como se llama mucha importancia no mucho valor porque los que te descuentan cuando ellos tienen pérdidas entonces es grande señora ¿qué clase de coordinación sigue habiendo con la lideresa y la excandidata presidencial de su partido político Verónica Mendoza ¿hay algún grado de coordinación de entendimiento de comunicación con ella? Sí somos un partido democrático no 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 tenemos ningún este eh ninguna riña coordinamos eh eh nos saludamos también ¿no? entonces este no no tenemos problemas en comunicarnos con ella no claro digo con respecto a la política que sigue la bancada parlamentaria de ustedes que coinciden mucho y se alinea con Perú Libre con el partido de gobierno eh sigue habiendo el respaldo de la señora Verónica Mendoza porque no se le ha visto mucho en los medios de comunicación en las últimas semanas eh en ese lado eso eso tendrían que preguntarle a ella pero nosotros eh como partido de Juntos por el Perú no es que no es que no nos este no es que nos estamos este como se llama eh pegando bien a mucho al al gobierno sino que nosotros defendemos lo respetamos la eh las las selecciones ¿no? de la de la mitad más uno de peruanos que ha elegido a este gobierno ¿no? a este al señor Pedro Castillo eso es lo que respetamos nosotros y y si tenemos que eh sumarnos para que para que para sacar adelante a nuestro país económicamente eh sanitariamente ¿no? nos trabaja estamos dispuestos a trabajar juntos y lo estamos haciendo no no estamos buscando eh inestabilidad no estamos buscando obstrucción obstrucción nada nada de eso sino eh por el bien del país es 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 que nosotros por ejemplo también votamos eh la eh eh a favor de no eh a favor del gobierno ok y este lunes se va a debatir la moción de vacancia presidencial eh usted tiene alguna posición al respecto o como usted cree que se va a afrontar este este episodio nuevo de vacancia en el Congreso de la República Bueno eh todavía no nos hemos reunido con con mi bancada ¿no? pero mi opinión mi opinión personal es que yo sí voy a votar a eh en contra de la vacancia ¿no? entonces este eh porque no queremos ya a cada rato están vacancias ojalá que más congresistas también se sumen a esto porque no podemos continuar con esta inestabilidad tenemos que dejarlo trabajar al al presidente eh usted cree que como como parlamentaria que ya tiene ya ser más casi nueve meses me parece usted en el Congreso eh ocho perdón eh usted cree que el Parlamento es obstruccionista con el con el Poder Ejecutivo usted cree que realmente no lo deja trabajar así como dice eh no es el Parlamento porque no somos todos los congresistas que estamos que buscamos la vacancia es un grupo de de los de los políticos pero que no lo dejan trabajar que no lo dejan trabajar porque están buscando o este obstrucción a cada momento eh en lugar de ayudarle a solucionar los problemas por ejemplo está el problema de Repsol la contaminación de Repsol ¿no? ahí hay un un tremendo este problema ahí que resolver y no lo están tomando en cuenta no le están le están pasando por agua tibia en lugar de estar buscando vacancia ¿por qué no buscamos cómo sancionar a Repsol? ¿por qué no buscamos cómo eh eh mejorar por ejemplo los centros de salud las postas pero digamos que ese es trabajo pues del Poder Ejecutivo ese es trabajo del Gobierno Nacional ¿no? Sí pues pero es que eh estos eh políticos de la derecha están eh lo están con esa este buscando eh con esa con ese con ese entusiasmo de de obstruir entonces eso genera este genera desconfianza por ejemplo muchos eh empresarios que querrán de repente venir a a invertir al al país eh lo tendrán que perder dos veces porque eh están que que lo cada rato que lo llevan al al Congreso a a los a los ministros ya con qué confianza van a venir a a invertir al país señora volviendo al tema de la vacancia eh usted le crea al presidente de la república cuando dice que no tiene ningún tipo de vínculo ni con Carelin López ni con Samir Villaverde ni con esa supuesta organización criminal que él dicen que él este lidera y que está tiene presencia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ¿Usted cree que realmente no haya nada de malo en el gobierno? Eh mira todo eso está en investigación ¿Pero usted qué piensa? está haciendo su chamba el poder judicial está haciendo sus investigaciones mientras no haya eh una sentencia del poder judicial por corrupción por eh lavado de activos por XX mientras no haya una sentencia del poder judicial eh ahí corre la la presunción de inocencia ¿no? no se le puede no se puede adelantar opiniones mientras no haya un eh mientras no haya una una un informe de la fiscalía por ejemplo a ver o como dice la sentencia de una sentencia del poder judicial está en investigación pero digamos hasta que haya un proceso judicial que respete el debido proceso eh va a pasar algún tiempo incluso no se le puede acusar al presidente de la república en funciones eso va a se va a conocer con los años pero en el momento actualmente hoy once de marzo del dos mil veintidós el presidente pues este está en funciones y quiere no no los peruanos no merecemos ser gobernados por una persona pues que no tiene la honestidad y no tiene la la moral que demanda su que demanda ese cargo dígame usted cree que el presidente es inocente porque por algo se va a poner a la vacancia no es porque cree que es inocente mira yo no he dicho que es inocente ni tampoco he dicho que es culpable tiene sus dudas entonces entonces por eso por eso digo bien claro hay que dejar que haga su trabajo la fiscalía y el poder judicial antes de eso uno no puede acusar por ejemplo si alguien me dice algo de ti estimado si alguien me dice que usted ha robado no me dice entonces ¿cómo le puedo creer? yo no le voy a creer así de plano tengo que esperar la denuncia las investigaciones todo eso el ejemplo que usted pone es malo porque yo soy un periodista común y silvestre el señor Pedro Castillo es el presidente de la república y según establece el artículo 113 de la constitución de la república dicen que el presidente puede ser vacado por tres causales una por incapacidad moral o física permanente dos por traición a la patria o por haber salido del país sin permiso del congreso de la república es decir hay algunas algunos requisitos algunos parámetros que se le pide a la persona que ejerce la institución la primera magistratura de la república que es la presidencia no cualquier persona tiene que tener un cierto honor una cierta honestidad del presidente es decir yo soy un periodista común y silvestre pero un presidente es otra cosa pero un presidente también es un ser humano entonces este por eso yo no sé yo no sé por qué es tu insistencia este amigo el tema está de que de que no se le puede culpar a una persona simplemente porque dice ok por el caso si no la señora Keiko también ya tuviera presa entonces pues ok otros funcionarios que también están en investigación ya estuvieran ya estuvieran cumpliendo sus condenas están en investigación mientras eso no se le puede calumniar o decir o dar opiniones adelantadas ok señora Cortés ya la última pregunta para agradecerle su tiempo compartido acá en Hora Libre hablemos de Vladimir Serrón del fundador y secretario general de Perú Libre tiene mucho poder sin lugar a duda en el gabinete en el gobierno en el poder ejecutivo usted ha tenido la oportunidad de conocerlo de conversar con él sabe algo de él no una vez lo vi en una marcha antes de en campaña no lo vi en una marcha que estaba ahí solo eso no nunca he tratado como se llama nunca he tenido reunión no he tenido reuniones con el señor Vladimir y en realidad no lo conozco como será si será renegón bueno no sé pero y eso de poder no sé por qué lo dice tiene tanto poder si no sé si tendría poder pues de repente no sé que hubiera habido no sé hubiera habido sería diferente de repente no sé qué es de qué poder poder influencia digamos en las decisiones que se toman en el interior del poder ejecutivo sin lugar a duda pues él en la confección del gabinete ministerial mete la mano digamos el señor Hernán Condori está en el ministerio de salud por ser recomendado el señor Vladimir Cerrón es lo que periodísticamente uno puede afirmar y al ministro de economía y finanzas ¿quién lo ha recomendado? no sé entonces el señor el ministro de economía es un ministro al parecer que es de la derecha ¿quién lo ha recomendado? ¿quién lo puso ahí? ahí no dicen nada pero sí lo están cuestionando al ministro de salud es que el señor Oscar Graham le explico congresista el señor Oscar Graham es un profesional de fuste de probada y reconocida trayectoria es un economista que pertenece a la burocracia del en el buen sentido de la palabra me quiero decir del ministerio de economía y finanzas es un político de carrera ha trabajado en la administración pública desde ACDK y es reconocido por la comunidad académica sin embargo al señor Hernán Condori se le acusa de haber promovido el consumo de medicinas que no tienen respaldo científico de agua racimada dicen que él se pone pues el nombre de ginecólogo obstetra y él no tiene esa especialidad los mismos miembros del colegio médico del Perú piden su renuncia entonces hay ciertas diferencias que se ponen a la que cuando uno las pone en la mesa dice vamos si nos interesa porque es que lo han nombrado Hernán Condori porque Hernán Condori pues no está a la altura de poder tener un ministerio como el de salud ¿no? Sí pero ¿cómo se llama? pero cuando llegó la pandemia realmente no se sabía cómo reaccionar porque no sabíamos qué tomar bueno de repente por ese lado él habrá tomado esas decisiones ¿no? pero como tú lo has dicho está en investigación y es más me parece raro lo que me dices de que el colegio médico se haya salido a decir que sí es conocido es conocido eso en los diarios ha salido para que renuncie y todo no en contra de él pero pero los que vienen acá por ejemplo al Frontis a protestar el sindicato y también los del colegio médico que vienen a protestar acá en el Frontis del Congreso no no gritan que se vaya el el ministro de salud al contrario vienen con sus letreros vienen a respaldarlo el día que vino a que vinieron todos los ministros a la interpelación al Congreso han venido una cantidad de gente a respaldarlo entonces no sé de dónde habrá sacado aquellos medios de comunicación que estos estos informes no al menos al menos los trabajadores los ciudadanos de a pie ya no le creemos mucho a la a la mayoría de medios de comunicación sobre todo a los grandes medios de comunicación ya no ya no son creíbles porque nos paran vendiendo humo ¿no? entonces hay dudas entonces yo quisiera que usted también no caiga en ese en ese no yo soy imparcial le cuento aquí en Fuego TV aquí en Fuego TV la verdad es que tenemos cierta imparcialidad cierta lejanía con respecto al poder político y a los grandes medios de comunicación lo que nos permite poder criticar y ver tener la perspectiva suficientemente amplia como para darnos cuenta de todo y obviamente pues nosotros no tenemos una no tomamos parte de ello le informamos de todo quiero comentarle sobre los dos mociones de interpelación que ya han sido aprobadas contra el ministro que estamos hablando el señor Hernán Condori de salud y también con el señor Ángel Ildefonso ministro de justicia usted cómo va a votar en contra de la de la de las mociones de censura que de repente van a secundar estas mociones de interpelación yo voy a votar en contra de estas censuras porque no hay no hay nada claro por ejemplo del ministro de salud él ya vino ya a a ha sido citado a la comisión de de salud ¿no? donde la le han dado todos unos cuestionamientos que le han hecho ¿no? unas preguntas que le han hecho en ese entonces entonces ahora nuevamente lo están citando ya a a pleno ¿no? a y con las mismas preguntas o sea lo mismo pero si ya 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 explicó ya ya este ya ya respondió y ahora ¿qué más? entonces ahí no hay nada no hay dudas ahí no todo todo eso entonces ahí nos hace ver de que ahí hay intereses intereses de por medio entonces por eso mi estimado a mí me gustaría que los días que lo interpelan a los ministros me gustaría que usted venga a ver al frontis del congreso que que personas vienen vienen no vienen a atacarlo a los ministros vienen a respaldarlo a los ministros si usted me invita yo voy si usted usted es libre de venir si venga hasta el día el día lunes que va a haber este vacancia venga si usted a ver vamos a tramitar entonces acá con los directivos de fuego para que me para que me busquen pues el trámite no la ficha para entrar al congreso de la república y poder constatar lo que usted me dice congresista Isabel Cortés le agradecemos la verdad de haber conversado con usted a esta hora de la tarde en hora libre muy amable gracias ya muchas gracias también por su espacio y no se deje llevar por los por algunos medios de comunicación grandes le están mintiendo y usted no se deje llevar también por algunas personas de izquierda que están de parte del congreso del gobierno yo soy de izquierda no necesito que me que me lleven yo soy de izquierda ok pero mi compromiso es la defensa de los trabajadores ya que yo vengo de ahí de la clase trabajadora a mi nadie me tiene que contar las problemáticas los sufrimientos de los trabajadores porque yo lo he vivido en carne propia así que estando acá en el congreso soy su voz de mis compañeros y compañeras trabajadores de todo de todo el país así que en eso estoy trabajando para ellos por ellos gracias amigo le deseamos la mejor de las suertes entonces en sus labores y actividades en el congreso de la república muy amable bien amigos nosotros vamos a ir un pe... no ya me dicen que ya tengo que despedir el programa les agradezco la verdad de habernos acompañado en el transcurso de la semana aquí en hora libre siempre les recuerdo vayan a las plataformas digitales de Fuego TV y de Digital TV Go y consuman toda la programación de estos dos canales muchísimas gracias hasta el próximo lunes hola que tal yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú los miércoles a las 12 del día aquí en Fuego TV los esperamos